La popular serie Juego de Tronos Juego de Tronos cruza su octavo la temporada pasada ante la marada vigilante de melones de fanáticos que en las últimas 24 horas han hecho de un gazapo por parte de los productores el cable más comentado en internet que de neres Targaryen tenía en la mesa era un vaso de café Galería Juego de Tronos Fotos de este capítulo de domingo, 8 Arroba Starbucks, pero supongo que lo que Daenerys quiere en su café con leche y donde quiere es lo que recibe Dani ¿Pero realmente chicos? Para ser honesto, nos sorprende que no haya pedido un Dragon Drink Comentó sarcásticamente en Twitter este lunes Starbucks la compañía de café estadounidense con la que muchos han identificado la taza de una sola vez Apenas visible durante unos segundos en la sección The Last of the Starks Pero difícil de ignorar en un lugar medieval como Winterfell TBH, nos sorprendió que ella no haya pedido una bebida del Dragon Starbucks Coffee, arroba Starbucks 6 de mayo de 2019 El productor ejecutivo Bernie Caulfield se disculpó el lunes en la radio pública de Nueva York WNYC No puedo creerlo, nuestra gente que está en el set y los decoradores están en su trabajo al 1000% Por su parte, HBO envió una declaración diciendo que El café con leche que surgió en el episodio fue un error, Daenerys ordenó una hierba Video, el final del Juego de Tronos, se acerca a la cima de las siete temporadas A pesar de esto, la compañía de producción también hizo bromas Westeros fue el primer lugar en tener Starbucks Es un hecho poco conocido Si es lo peor que puede encontrar, estamos en forma Starbucks, envíenos dinero Los analistas han corrido para calcular el costo de error de esta producción colosal de la plataforma de HBO Que gasta alrededor de 15 millones de dólares Por episodio y no sitios de publicidad Alrededor de 250 dólares si hubiera sido empleado deliberadamente Dijo MarketWatt, The Branded Company Y es cierto que las imágenes de bromas, memes, se han publicado en las redes sociales Incluso con ilustraciones de un supuesto primer plano, de vidrio icónico de la empresa Donde los clips escriben el nombre del cliente Que en el caso de Daenerys es bastante más largo de lo normal para todos sus títulos Daenerys de la casa Storm Targary, la primera de sus nombres Reina de los andaluces y los primeros hombres Los Siete Reinos, Khaleesi de la Hierba Hierba, quien no quema y los bebedores de café con especias de calabaza Comentó el presentador jocoso Ira Madison 3, dándole una nueva diferencia Algunos no se han reído del error y señalaron que la temporada, que consta de seis episodios, ha durado dos años Para avanzar, mucho tiempo para dejar que algo suceda No puedo creer que los creadores de Game of Thrones, criticarán a los fanáticos por no tener televisores que sean lo suficientemente caros como para apreciarlos El programa visualmente perfecto de la era, y esta semana hay suficiente luz para ver la pantalla y las pantallas para dejar un café en 2019 Dice la periodista Gillian Sederholm No puedo olvidar como los fabricantes de pic.twitter.com barra iwin9 si Gillian Sederholm, arroba Gillian 6 de mayo de 2019 Let's block a des Guay